hola a todos y todas y bienvenidos una vez más hoy estoy acompañada de Chris con su chocolate estamos en el Ikea estamos hoy vagando por estos lares resulta que hoy tenemos bueno ahora mismo no pero tuvimos menos siete grados un frío verdad que te parece frío o sea no sé cómo explicarle está todo congelado pero no es un frío que duela la piel ni las cargas y bueno gente quería nada más saludarles y vamos a iniciar nuestra nuestro día nosotros son como las 12 del mediodía observen estos pendientes hermosos maravillosos comprados por shine me encanta son súper bonito es una una combi la combi completa bueno y nada doy bienvenida a este video blog así que empezamos hola de vuelta estamos hoy montaditos en el coche porque nos vamos al cine esta es nuestra segunda segunda oportunidad que le vamos a dar al cine la primera vez que fuimos al cine aquí en alemania en familia fue justamente cuando estaba recién operadas de la de la abdominoplastia y rebeca hizo un show con la coca-cola me derramó litro y medio de coca-cola encima acabé con los zapas bueno encima lían encima todo fue menos de cris que se salvó porque no estaba fue horrible así que hoy rebeca va a meter robadito en su mochila un refresquito individual para no montar el show a que sí como pueden ver es una salita pequeñita 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 ya están los chicos sentados voy a esperar a cris bueno contarles que esta oferta porque venir al cine toda la familia por 17 euros creo que ni españa está tan económico como eso es un especial de navidad entonces bueno lo que pasa es que aquí en alemania en ir al cine cuestan los suyos entonces no es tan económico como en españa entonces bueno hay que seguir apoyando un poquitito el tema de la de la industria del film pero la verdad que no voy a ser deshonesta yo también soy de ver de vez en cuando de la manera pirata y bueno el que diga que no consume cine pirata está siendo mentiroso porque todos lo hacemos inclusive ahora para ver el mundial estábamos en páginas piratas hoy nos tocó venir a un especial de navidad es una salita pequeñita vamos a ver no sé una película y no me recuerdo cómo se llama no sé que el reno y bueno pues está súper bien pagar 17 euros para ver toda la familia yo creo que es menos que eso es imposible y bueno vamos a ver nuestra experiencia la última vez fue horrible porque lo pasamos muy mal con rebeca que tiro toda la coca cola como les cuento fue espantoso me acuerdo que hasta les había enseñado cómo quedó mi zapato en después de esa de ese momento mis nuevos filas hermoso ya estamos de vuelta en casa y miren este es el siguiente outfit del día porque ahora vamos a ir crisis hay muchas gracias crisis yo vamos a ir ahora a los mercaditos de navidad está el día se va a quedar porque está enfermito les quiero enseñar tengo estas botas y tengo las botas negras me encantan las botas negras son muy bonitas siempre toda mi vida quise usar botas sumamente largas qué lindo sería que limpieza en mi espejo volviendo al tema pero nunca me encerraba entonces ahora siempre que puedo me pongo las botas me gusta mucho con este con este ya me he puesto varias veces este pantalón pero con estas botas negras no así que bueno no sé voy a elegir esta vez bueno gente ya llegamos aquí al mercadito navideño les voy a contar no soy solo yo la que estoy así de abrigada es impresionante el frío que hace Cris tus mocos están como un tapón dentro de tu nariz no de verdad hace mucho frío mucho mucho frío a ver si pues les puedo grabar un poquito lo que pasa que los alemanes son muy pesados cuando ven cámara y no quiero hoy tener el imán de los idiotas puestos pero bueno esta es una ciudad un poco así viejita y los mercadillos son muy bonitos pero de verdad que hace mucho frío mucho 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 vamos allá de Cris acá ya estamos pero para aguantar vamos a bueno yo porque a Cris no le gusta esto es vino caliente con especias y se toma así por el frío que hace así que salud bueno segunda taza pero esta vez no es vino es licor de huevo con zumo de naranja leche leche y no sé qué más y vino blanco riquísimo y y y y y y y les cuento que compré esto el otro día que supuestamente es un efervescente que se pone tres minutos dentro de de agua y es para hacerse un enjuague bucal lo voy a probar vamos a esperar que esto haga su su proceso vamos a ver está fuerte ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!